Alguna parte nuestra sabe que venimos de allí. Anhelamos regresar. Podemos hacerlo. Tenemos el cosmos dentro. Fuimos hechos con estrellas. Somos una forma que tiene el cosmos para conocerse. Para nosotros el viaje comienza aquí. Viajaremos por el cosmos con la nave de la imaginación, sin las trabas corrientes de velocidad y tamaño. La música de la armonía cósmica nos guiará por el espacio y el tiempo. Perfecta como la nieve orgánica, como una semilla de diente de león, la nave irá a mundos de sueños y mundos de hechos. Acompáñenme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.